Bueno, 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 vamos Socorro la oficina y vamos al transferio Corro y corro Y corro y empujo Corro y corro y corro y empujo Corro y corro y corro y empujo Doy codo Doy codo Doy codo, respiro Doy codo, respiro Me roban, me asusto, reacciono y me empujan Me rogan, me asustan, reacciono y me empujan adentro del bus Y salgo al paradero Me monto en la museta Salgo al paradero Me monto en la museta Cuido el celular Espero el balcón, cuido el celular, espero el balcón Llego tarde, beso al jefe, beso al jefe y recibo el memo Espero el balcón, llego tarde, beso al jefe, recibo el memo Y empieza el nuevo día y se estrejo, vengo al niño Pato chocolate, beso al mozo, beso al manito y su boludo Pago al recinto y recojo el bolso, corro a la oficina Vamos a atrás del milenio, corro, corro y empujo Doy codo, doy codo, respiro, me roba, me asusto, me acciono Me empujan para dentro del bus, salgo al paradero Me monto en la roseta, cuido el celular, espero el balcón Llego tarde, beso al jefe, recibo el memo Muy bien Estrego, estrego, vengo al niño, vengo al niño Estrego, estrego, vengo al niño, vengo al niño Estrego, estrego, vengo al niño, vengo al niño Pato chocolate, pato chocolate Beso al mozo, beso al marito, beso al marito Subo el volumen, me siento libre Cojo el bolso, corro a la oficina y vamos al trasmidenio Subo el volumen, me siento libre 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 Subo el volumen, me siento libre